La víctima fue identificada por las autoridades con los apellidos Padilla Ábalos, de 24 años. Los hechos ocurrieron a eso de la una de la madrugada del domingo en la entrada a las tumbas en San Cristóbal de Barú, en Pérez Celedón. Por razones que se investigan, Padilla perdió el control de la motocicleta en la que viajaba, se salió de la vía y terminó golpeándose contra la cuneta. Al lugar se hizo presente una unidad de la Cruz Roja, quien declaró al joven como fallecido. Padilla Ábalos se convirtió en el segundo fallecido en accidentes de tránsito en lo que va de febrero en carreteras de la zona sur y el sexto en 2019. Las autoridades judiciales se encargaron de la escena para determinar las causas de este lamentable accidente.